Así que pues vamos a encomendarnos a la Virgen para empezar Ya que vamos a hablar de la campaña de la Inmaculada Qué mejor que invocar a la Inmaculada para empezar Así que todos juntos podemos rezar el Ave María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos Amén Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pues aquí Sandro me pidió que hablara de la campaña de la Inmaculada Y yo lo que os voy a preguntar para empezar Hay un documento que se hizo muy exhaustivo Hace algunos años, en concreto en 2017 Creo recordar Que no sé si aquí en Lima José Antonio quizás os lo haya hecho llegar algún año Pregunto, un documento en PDF titulado La campaña de la Inmaculada, vamos El título del folleto Un pequeño folleto en PDF Que también lo hay, creo Aunque por aquí no lo he visto en papel Pero porque os lo quería pasar, ¿vale? Lo voy a pasar luego por el grupo Si te parece Sandro, te lo paso a ti para que lo pases por el grupo Ok, correcto, correcto Ricardo Entonces de ese follético extraje también parte de lo que hablé en el retiro del domingo Y ahora ya quería simplemente centrarme Básicamente en lo que es o ha sido la campaña de la Inmaculada Sí, pues aquí estamos Bueno, os presento un poquito el folleto ¿Estáis viendo pantalla? Sí, sí ¿Veis que estoy pasando hojas? Porque me estoy yendo al principio del folleto Simplemente por Por presentaros un poquito ¿Vale? Esta sería la portada Habla de los cruzados y del movimiento de Santa María Está hecha en 2017 Y de hecho este es el cartel de la Vigilia de la Inmaculada Del 2016 Si alguno tiene buena memoria Y los tiene localizados Ahí en el follético pues se cuenta un poquito Introducción de la campaña Y luego plantea Una especie de trabajo personal De cuatro semanas Para ir viviendo la campaña De tal forma que plantea un tema Para la primera semana Otro para la segunda Otro para la tercera Y otro para la cuarta Por un lado Y luego en una segunda parte del folleto Plantea una especie de lema O de leis motiv Para cada día De cada una de esas semanas Siete días de una semana Siete días de otra Etcétera Si alguno quisiera empezar Por ejemplo El sábado que viene Venga pues Justo del sábado que viene Al sábado Siete de De diciembre Son justo cuatro semanas O al viernes siete de diciembre Son justo cuatro semanas Quiere ser una ayuda De algo Detalles concretos De vida espiritual Que nos ayuden Para cada día Pero yo quería hablar un poquito En principio en general De lo que es la campaña Ya sabemos Y comentamos el otro día Y seguramente Pues José Antonio Muchas veces Os habrá hablado De las campañas De la Virgen En lo que es La concepción Del Padre Morales De la educación De No sé cómo llamarlo De la espiritualidad De De La milicia Y de Y del significado Que tienen A nivel educativo También El estar siempre En campaña Es una forma práctica De intentar vivir El espíritu combativo Y Aquí están un poquito Los objetivos Siempre cuando teníamos Círculos antiguamente Se nos planteaba Campaña de la Inmaculada La que fuera Objetivo Objetivo general Pues que las almas Tengan vida Y la tengan más abundante Bueno, objetivo particular Y aquí Están los cinco objetivos Que pretende La campaña De la Inmaculada Que primero Preparar La fiesta De la Virgen La fiesta De la Inmaculada Segundo Llevar ese amor A la Virgen A nuestros compañeros Tercero Dar un testimonio Público A través de La invitación A la vigilia De la Inmaculada Carteles Octavillas Etcétera Cuarto Preparar Y invitar A esa vigilia Y vivir ese momento De preparación intensa Para el Día de la Inmaculada Y el quinto Lo que se decía Que los militantes Demos un paso al frente Concretado En prepararnos Para renovar Nuestros compromisos Con la Virgen El 8 de diciembre Y pues eso es lo que pretende La campaña de la Inmaculada Básicamente El ponernos A la Virgen Inmaculada Como Como bandera Y Y concretar Un poquito Todos esos pasos Luego Veo lo de las cuatro semanas Por aquí De prepararnos Espiritualmente Luego La forma De llevar el amor A la Virgen A nuestros compañeros Pues es sobre todo A través del alma Alma Y luego Le he preguntado A Eder Ya en concreto Bueno Vamos a ver Hay carteles Se acaban de encargar Los carteles De la Vigilia ¿Cuántos carteles Se han encargado? 250 Cuando estén ¿Qué hay que hacer? Bueno Pues Eder Con los militantes Saldrán Y pondrán Por algunas parroquias Por algunas tiendas Por sitios Pero Habrá siempre carteles En el hogar Para que Un día Que se pueda pasar Por aquí Se cojan Y cada uno En su barrio En el centro Donde puedan En tu parroquia La idea es que Que llevemos Ese cartel Allá donde Donde pensemos Que se puede poner ¿No? Y es una forma Concreta De trabajar Por la Virgen Y lo mismo Con las octavillas No sé cuántas Aquí no lo llamáis Octavillas Lo llamáis ¿Cómo lo llamáis aquí? Ramillete Ramillete Los ramilletes La hojita esa Donde viene la invitación La imagen de la Virgen Y los datos De la Vigilia De la Inmaculada ¿No? No sé si era Ramillete Bueno pues Será Ramillete Pues Aquí El folleto Lo habla Estilo español Octavillas De la Vigilia Bueno pues La invitación es Para la Vigilia ¿No? Que se reparten En mano A la gente Que tenemos cerca En el barrio A los vecinos A los amigos A los amigos Y es una ocasión Muy bonita También de hacer alma Alma ¿No? No es repartir Por repartir Aunque a lo mejor Por ejemplo Hablas en tus preguntas En la parroquia Y el parroco Da permiso Para repartirlo A la salida De las Eucaristías El domingo anterior Por ejemplo O Pues muchas cositas Que se pueden hacer De cara a dar Un testimonio sencillo Pero verdadero En la calle ¿No? Y Luego Preparar la Vigilia Bueno pues Yo animaría A todo el mundo A ofrecerse Me imagino Que Teodoro Coordinará No sé si A nivel Sandro Habéis hablado algo A nivel De movimiento De organizarse Para preparar La Vigilia Pero Cualquiera Podemos decir Oye Forma concreta De vivir La campaña Inmaculada Ofrecerme Para lo que haga Falta En la Vigilia ¿No? Y Pero lo más Importante De todo Prepararnos Para renovar Nuestro compromiso Con la Virgen El día 8 Que todo Lo que hagamos Sea una ayuda Para ir preparando El corazón Lo que hablábamos Del corazón Del otro día ¿No? Fijaros Como resume El Padre Morales La campaña De la Inmaculada Arder Enamora A la Virgen Y hacer arder A los demás A los otros Pues ese Podría ser El propósito De todos En esta campaña De la Inmaculada ¿No? Luego Forma concreta De vivirlo ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Pues ahí es donde Este documento Que lo hicieron Pues familias Del movimiento De Pamplona En España Asesorados Por José Javier La Asunción Que varios Le conocéis Porque ha estado Por aquí Varias veces Creo recordar Pues Prepararon Pues Una especie De temas Por semana ¿No? De valores Humanos Sobre todo Insistiendo En los pequeños Detalles Entonces La primera semana Proponían Trabajar La reflexión Y la constancia La segunda semana Trabajar El cumplimiento Del deber La tercera La reforma Del carácter La cuarta Y la cuarta semana La paciencia Para ir poco a poco Y entonces El documento Se entretiene En En ir desarrollando En propuestas Para vivir Cada semana Pues cada semana Desarrolla Un poquito El tema ¿Por qué Reflexión Y constancia? Tomar como centro La Virgen María Y Y luego Tomar Una referencia Cada semana La primera Proponen al Padre Morales Como enamorado De la Virgen Un detalle De espiritualidad Que nos ayude A vivir Esa semana Y un detalle En cuanto a estilo De vida Que nos ayude A vivir Esa semana Aquí por ejemplo En la primera Proponen El momento presente Vivir el momento presente Eso nos puede servir Y ir dándole vueltas Cada semana A uno de estos temas Esto sería Primera semana Luego viene Ah bueno Y misión ¿No? Cuidar el alma Alma Los ejercicios Espirituales Ver Aquí en Lima Yo no he hablado Con Teodoro Porque se nos marchó Pronto Si tiene previsto Hacer alguna tanda De ejercicios Pero bueno Aquí igual No es fácil Porque los trabajos Impiden hacer Una tanda De tres o cuatro días Y yo le voy a proponer Y yo le voy a proponer A Teodoro Otra forma De hacer ejercicios Más lenta Más paciente Pero que Para gente Que no tiene tiempo Para irse cuatro días De ejercicios Es una solución Muy buena Que son lo que llaman Los ejercicios En la vida diaria Que ahí en España Hay varios cruzados Que están Dándolos ¿No? Y mi idea era Que aquí en Lima Pudiéramos incluso Pues hacerlo también ¿No? Pero en cualquier caso Bueno Pues cada semana Un tema Que nos ayude A vivir la campaña De la Inmaculada ¿No? Y luego Pues este esquema No me gusta Yo cada semana Bueno No sé organizarme No hay una forma O una ayuda Para vivir esta campaña Día a día Pues también En el folleto Viene Viene todo un apartado Después Donde da Pues un 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 leitmotiv Vamos a llamarlo así Para cada día De la semana Estoy terminando De pasar La estructura De tema Para cada una De las cuatro semanas Y llegamos En la parte final Del folleto Donde Ya Se nos plantea A ver si llego Una idea Y una imagen Para cada día De la campaña Otra forma De vivir De vivir O de ayudarnos A vivir la campaña El intentar vivirlo Todo lo que pone El folleto Me parece que no Hay que elegir Oye pues Voy a picar En determinados días O voy a cogerme Esto de esta semana En la otra semana Voy a fijarme En este otro apartado Pero en cualquier caso Se trata de una ayuda Para poder vivir Para poder vivir La campaña De la Inmaculada Pero partiendo De De lo que He comentado Al principio De De esos objetivos Que buscamos En la campaña De la Inmaculada ¿No? Que los voy a recordar Porque ya os he despistado A todos Y os he perdido A todos ¿Vale? Prepararnos espiritualmente Llevar el amor A la Virgen A los compañeros Especialmente En la alma Dar ese testimonio Sencillo Pero verdadero De presencia cristiana En las calles La vigilia De la Inmaculada Como acto Que de alguna forma Culmina la campaña Y sobre todo El preparar Nuestro corazón Para renovar Nuestro compromiso Con la Virgen Yo No se me ocurre Lo que más Lo que sí que os preguntaría Ahora Y se me ocurre Que podíamos comentar Entre todos Las experiencias Que tenemos De la campaña De la Inmaculada Otros años Ahí me gustaría Que así Bueno Que especialmente Vosotros Aquí en Lima Contaréis Vuestra experiencia O lo que más Os ha llamado Os ha llegado Al corazón De Las campañas De la Inmaculada De años anteriores Porque seguro Que todos Podemos contar algo Y como todavía Nos quedan Diez minutos Si queremos ser fieles Al calendario Previsto O más Un poquito más No pasa nada Si hay mucho que decir No Sandro Si te parece Podríamos Comentar cada uno Si claro Si alguien puede decirnos Animarnos O también Por qué no Hacerle preguntas A Ricardo O algún comentario Yo hago Algo como Para que Más o menos Podamos Seguir Introduciéndonos En esta campaña Yo recuerdo Nosotros tenemos Un libro Que se llama Luces en la noche ¿Ya? Y Bueno Se habla Específicamente Todos los Las campañas De la Inmaculada Perdón En la vigilia Inmaculada Un testimonio De Abelardo de Armas ¿No? Con pena Claro Es un libro Que se hizo Con las intervenciones De Abelardo de Armas En las vigilias De la Inmaculada Durante un buen Número de años Sí, sí Sí La providencia Hizo que él Mientras esté Bueno En todos sus cabales Él nos daba Ese testimonio Mi pregunta Era más que nada Ya que estamos acá Porque cualquiera De nosotros Podemos dar Ese testimonio ¿De qué manera Nosotros En la misma vigilia ¿Cómo nos podíamos Preparar Si a alguno De nosotros Nos tocara eso? Lo digo por propia experiencia El anteaño pasado Nos casamos Con María El año pasado Nos tocó Dar el testimonio Como matrimonio Y Bueno Pues una experiencia Inolvidable Porque Nos preparamos Pero más que prepararse Es Nos invita A toda esta campaña ¿No? A hacer parte De nuestra vida Todas estas cosas Y eso Lo tratamos de expresar Quedaron muchas cosas Por hablar Pero Lo esencial Era llevar El mensaje De Dios Mediante De nuestro movimiento Y Mediante Nuestro carisma ¿No? Entonces Si nos puede decir algo De Abelardo Y Ricardo De Abelardo Yo recuerdo siempre Una imagen De estar él hablando De estar él hablando En la vigilia De la Inmaculada En el Ambón Y toda la escalinata Desde donde estaba La gente Hasta Hasta la zona Del Ambón Toda la escalinata Llena de jóvenes Jóvenes de la milicia Los militantes En realidad El lugar especial Los bancos Se los dejaban Al resto de la gente Y hoy se ponían Ahí delante ¿No? Entonces veías a Abelardo Hablar Y delante De él Abajo Toda Una fila De jóvenes ¿No? Y Y luego Verle hablar Con el ardor Con el que lo hacía Porque claro En el libro No se refleja Claro La emotividad O el sentimiento Con el cabelardo Hablaba ¿No? Pero Realmente hablaba Con el corazón Y hablaba Al corazón ¿No? Y Y movía la gente Y el lenguaje Y el mensaje Era siempre muy sencillo La oración Hay que rezar más Hay que orar Hablar con la Virgen Lo repetía Por activa y por pasiva De mil maneras Contando anécdotas Hablando de la misericordia De Dios Y Y bueno Pues yo En general Es el recuerdo Que tengo De De Abelardo ¿No? Que estuve Pues todos Los años de militante Hasta que entré En la cruzada Y después también Hasta que me maté De Madrid Pues escuchándole En las dos libras ¿No? Gracias Gracias Ricardo Y bueno Pues Si alguien Nos quiere comentar Algún Alguna vivencia Tantos años que tenemos Los carteles El plan engrudo Lo llamamos por acá O alguien Que Nos quiera decir Alguna sugerencia Algún comentario Alguna pregunta Están los micrófonos abiertos Bienvenidos Los que se Han Han entrado Ana Muy buenas noches Joel Jorge Marlon Martín Muy buenas noches Señora Soledad Muy buenas noches Yo quería hacerle Una pregunta A Ricardo Yo No sé el término A qué se refiere Con Octavillas Eso es Español Pero Igual Quería Sacar Perdón Eder nos lo puede Explicar muy bien Como se dice En peruano Vamos a llamarlo Agil Con volantes Con volantes Ah ya Ya Y otra Bueno Hola Me gustó La El joyeto Primera vez que lo Lo veo Yo como estoy a la distancia Gozo de ver Gozo Así realmente Gozo de ver El gran entusiasmo Que tienen ustedes Y la pasión Por Por Difundir El amor A la inmaculada Así que copiando De ustedes No sé si Puedan Subirlo Ricardo El folleto Que me pareció Muy interesante Porque acá En Chile Se celebra justo El mes de María Diferente Que En Todo el mundo Que el mes de María Lo celebramos En mayo En Perú Y en todas Partes del mundo Pero acá Lo celebran Puntualmente En Chile Se celebra Desde el 8 De Noviembre Y termina justo Con el día De la inmaculada El 8 de diciembre Entonces Me parece interesante Ese folleto De hacer Esas meditaciones Que me gustó Semanales Yo tengo Pertenezco Un grupo de oración En mi parroquia Y me gustó mucho Esa Esa forma De reflexión De reflexión semanal Como para Ayudar A fomentar El amor A María Y específicamente A la inmaculada Eso Gracias Ricardo Me gustó Tu Pequeña charla Gracias Gracias Lo tiene Ya Sandro En su Grupo En su Whatsapp Se lo he subido Ya Y cuando él pueda Nos lo comparte A todos Gracias A los que lo pidan Vale Ya se lo dejo Lo haciendo Que Que Lo Lo Distribuya Como vea oportuno Si recordamos Ricardo Que este folleto Si nos Nos lo dieron Hace unos años Algunos de nosotros Aquí presentes Lo tenemos Pero bueno Los que desean Quieran Se los proporcionamos De todas maneras Alguien más Si podría Decirnos Algún testimonio O Alguna vivencia O alguna pregunta Alguna duda Que tuvieran Hola Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal amigos? Gracias Ricardo Por Por recordarnos Este El inicio De la campaña Y además Por darnos A recordar Sobre este folleto Que era tan Tan importante ¿No? Yo al menos Personalmente Pienso seguirlo ¿No? De manera Este Muy cercana Pero justo Justo en mi parroquia Habían propuesto Hacer una conversación A la Virgen Que iba a terminar El 8 El 8 de diciembre Pero claro Nosotros tenemos Nuestras propias Actividades Pero yo decía De alguna manera Sería bonito Aprovechar Estas semanas Antes de la Inmaculada Y la alternativa Que tú nos estás dando Es muy buena ¿No? Para que justamente Cada uno Pueda vivir Esa Esta Temporada Digamos De Adviento A la Virgen ¿No? El Día de la Virgen Entonces Es bonito Que podamos tener Esta guía Que nos una ¿No? Que tiene Impregnado Nuestro carisma Y que Y bueno Y como mi tía Lo mencionó Mi tía Ahora Si lo podemos Compartir más Todavía ¿No? O sea Es mejor Entonces Este Yo voy a Como ahora ya Este Sim se puede grabar Si te parece Voy a Subir esta grabación Para que el resto Sepan Sobre lo que se ha Conversado ahora Al menos esta parte Que nos has explicado Sobre el folleto Y se pueda difundir Y podamos difundir El folleto ¿No? Que es una Es un tesoro realmente Que tenemos ahí ¿No? Entonces Este Yo Yo lo que siempre Recuerdo a veces De la De la campaña Y la película Bueno Hay cosas buenas Y cosas no tan buenas ¿No? Voy a aclarar luego La cosa buena Es que siempre Siento que es un previo A la Navidad Pero ya Para mí es como Ya estar ya viviendo ¿No? Porque ya está Ya estamos ahí metidos En el misterio De De Jesús Y de la Virgen ¿No? Entonces Para mí siempre Es muy bonita Esta temporada Pero En esta ocasión Me parece más bonito Porque digamos Estamos Este Estamos recordando Este punto Y además podemos Contar con esta guía Que digamos Algunos nos podemos Comprometer en seguir Y digamos Lo malo Que justamente A veces me pasa Al final de la campaña Uy pero debimos Haber hecho esto Y tal vez pudimos Haber hecho lo cual O como no lo difundimos más O como no viví bien La campaña Porque la campaña Se nos va a veces Rápido ¿No? Son unas semanas Y ya llegó el día De la vida Ya pasó Entonces Qué bueno que podamos Haber tenido este momento Para poder Recordarnos Y poder Comprometernos Y más bien Y más bien el día Y más bien el día De los compromisos ¿No? El 8 de diciembre Ya sea simplemente El punto final ¿No? A menos de esta temporada Entonces bueno Muchas gracias Muchas gracias Ricardo Y a todos Buena iniciativa Felipe Como para que cada uno En nuestra parroquia ¿Por qué no presentar esto? ¿No? Y llevar también Nuestros afiches Que ya seguro Dentro de un momento Nos dirá Algunas indicaciones Martín Joel Marlon ¿Qué experiencias? ¿Qué recuerdos De aquella operación Engrudo Que teníamos Por la madrugada Yendo pegando Por las avenidas A veces por la avenida Brasil O a veces por Calles aledañas Al templo Donde nos tocaba Tener nuestra vigilia ¿Qué nos pueden decir Marlon Martín O Joel Que es el Benjamín del grupo Bueno Lo que yo puedo decir Buenas noches con todos Salud a Marlon Sí recuerdo Con bastante Alegría Las campañas Que hemos hecho De la operación Engrudo Hemos hecho Varias Pero bueno Una de las que más Me agrada A las que más recuerdo Fue la que hicimos En bicicleta Con Eder Y un grupo de jóvenes Militantes Entonces En la que yo Pude participar Porque en algunos En algunos años Sí he estado En la operación Debe ser engrudo Pero en otros no Y eso fue lo que más Me motivó Y también en el trabajo Hice la difusión Bueno Por más que a veces Trataba de llegar A veces a mis compañeros Que son jóvenes Del trabajo Muchos me lo veían Un poco raro La verdad Pero igual Yo estaba ahí Conversándoles Diciéndoles De qué se trata Y más bien Las personas adultas En mi trabajo Sí me tomaban Un poco más De sentido O más me preguntaban Mayormente señoras Señoras de edad En fin Bueno Igual Hacíamos Lo que correspondía Para poder sacar Para poder Llevar La El día Del inmaculado Para el día Central Que teníamos En la iglesia Me acuerdo Habíamos hecho En varias iglesias Ahí En la avenida Brasil En el colegio Jesús Fue uno de ellos También En el de Los cruces No me acuerdo Que es como una cruz Que llevan No recuerdo Que está más allá Por el nombre De la iglesia Sí Los heraldos Exactamente Los heraldos Es otro Y este Y bueno Y ya luego El día central ¿No? Que también Me hace recordar Mucho A la Este La La misa ¿No? Que yo he tenido En mi parroquia Bueno en ese caso En mi capilla Cuando era El sábado de gloria Eran varias lecturas ¿No? Y a mí me emocionaba Bastante Tener esa Esas lecturas ¿No? Sentirlas ¿No? Vivir Digamos Tratar de Encenderlo Como dice ¿No? Ricardo ¿No? Con Con Abelardo Bueno Este Porque Le daba sentido Al 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 día Al día central ¿No? Entonces Bueno Y los testimonios También ¿No? Y los compromisos Claro Están También Y bueno Y ya con mi esposa También hemos estado Bueno ya No participamos en el grupo De matrimonios Pero si en mi parroquia Si estamos presentes En el grupo de matrimonios Que hay ahí en la pasora familiar De la calle Santa Beatriz Bueno eso es lo que yo podría comentar Muchas gracias Y lo que si me gustaría Lo que ha mostrado Ricardo Es que Bueno Personalmente Y de repente En algún En alguno de las semanas De Laicos en Marcha De repente Podríamos Brevemente Contar alguna experiencia De repente De la semana Cosa que también Todos nos enriquecemos Podría ser Muchas gracias Buena propuesta Marlon Si Esa operación En grudo Biciculteada Tenía la particular Que llevaban La imagen De la inmaculada En el pecho Y otra en la espalda Si no me acuerdo Si no recuerdo Como si fueran Unos caballeros De aquellos tiempos Unos cruzados Pero bueno Martín Ya que preguntaba Martín Ya que saludabas A todos Por el chat ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ya se fue creo ¿No? Ya se fue Ya se fue Y Joel Y si no vamos cerrando Y Joel tampoco Ya no está Creo Ya no está Nada Vamos cerrando Son más de las 10 de la noche Eder Si nos puedes decir Algunos alcances Si ya se tiene No sé Los folletos Los volantes Las pancartas Algunas actividades Que tendrás Con los militantes ¿Qué nos puedes dar Algunos alcances Por favor? Sí, sí Aquí tengo Novedades En realidad Porque ya mandamos A imprimir ¿No? Los volantes Y los asistes Son los carteles ¿No? Que solemos imprimir Todos los años Así que Bueno Ahí Leonidas Están cargando De esa labor Y ya está Basilica María A las 8 de la noche Justamente aquí tengo Me voy a partir pantalla La invitación Que estamos haciendo Para los jóvenes A ver si Si se puede Ah, aquí está Se ve ¿no? La pantalla Sí Y este es El volante Y esta es la imagen ¿No? Del cartel De la vigilia De este año ¿No? A ver Ah Una imagen Pues muy bonita Muy sugerente Como siempre Pues hay un miembro Del movimiento Que hace el diseño ¿No? Y bueno En esta ocasión El lema De la vigilia Es Unidos con María Peregrinamos En esperanza ¿No? Es un lema Que además Está vinculado Unido Al jubileo ¿No? Que vamos a vivir El próximo año ¿No? Y además En la parte de atrás Ahora no lo tengo En la diapositiva Está justamente La oración Del jubileo Esto va a ser Un poco El diseño Que vamos A tener Este año No sé Es el volante Las afiches Pues son iguales También ¿No? Y también Se van a preparar Imágenes En horizontal Para poder ponerlos En el Facebook Por ejemplo ¿No? Para poder también Hacer difusión Por las redes sociales De la vigilia ¿No? Y luego Felipe Te mandó la información Para que puedas También tenerla a mano Y poder colocarla En la página web Y también Poder tenerla Todos en la En el Facebook ¿No? Y bueno Este sábado Tenemos El lanzamiento Oficial Desde milicia De la campaña ¿No? Así que de alguna manera También Pues en movimiento A nivel de movimiento Podemos unirnos ¿No? A este momento Para empezar Con fuerza Y con ilusión ¿No? Vamos a tener Una reunión Aquí en el hogar Ahí está la invitación ¿No? Sábado 9 de noviembre Empezamos 8 de la mañana La misa En la parroquia Santa María Magdalena Luego el círculo El desayuno ¿No? Luego el círculo Y luego haremos Algo de deporte Y luego terminamos Entonces Esta es La reunión De los jóvenes ¿No? De la milicia Así que Pues Eso Sí También La invitación Siempre está abierta ¿No? Para estos círculos Para jóvenes Pueden también Ustedes invitar Los jóvenes Que conozcan Que estén En la etapa Secundaria Universitario Para que puedan Participar también Y Lo que vamos a tener También es la bicicletada Que ya lo adelanté De una manera Marlon Estamos programando Para el 23 Para el sábado 23 de noviembre Ya Ya se irá Más adelante El horario ¿No? Y el lugar Un poco este Esa es la idea ¿De acuerdo? Muy bien Gracias Gracias Eder Y a ver si este afiche Que es para este sábado Nos lo puedes enviar Al círculo Al grupo Del Icon Para Cada quien pueda Disfrirlo Lo que pueda ¿No? Esto es Hasta obtener Lo otro Que ya Felipe Lo va a poner En las redes Del movimiento ¿No? Sí Y también Y también Bueno Como medio tesorero Que soy del Sabemos que hay un fondo Del movimiento Los que desean Los que quieran Colaborar Para los gastos Que hacer de esta frontería Los gastos que van a venir De la iglesia Y bueno Tantos gastos Que pueda haber Los que desean Los que quieran Puedan aportar ahí El fondo Que siempre enviamos Es voluntario Así que Nada Llevar el mayor bien Al mayor número Ese es el lema Y bueno Pues ya estamos Calentando ahora La campaña ¿No? Agradecer a Ricardo Por este momento Esperemos que sea Aprovechoso el PDF Que nos solicite Y Y Sí Es muy enriquecedor ¿No? Es muy enriquecedor Y Y lo más importante Llevarlo a la vida diaria Y que se exprese eso En 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 llevar más Más personas a la Virgen ¿No? Para que Nuestra madre Nos pueda llevar a su hijo Nuestro Señor Jesucristo Vamos terminando El Estas buenas noches Siempre encomendándonos A la obra de la Virgen María Y qué mejor Con la oración Que todo cristiano católico Lo realiza Cada seis horas del día ¿No? El ángel En nombre del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo El ángel Del Señor Anunció a María Dios te salve María Llena eres de gracias Señor Contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Abra Y en la morada De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora y en la morada De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Para que seamos Encanza las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Señor Jesucristo Derrama Señor Tu gracias Sobre nosotros Que hemos conocido Por la voz del ángel La encarnación De tu Hijo Jesucristo Para que lleguemos Por su pasión Y muerte de cruz Y con la intersección Siempre la bienaventurada Virgen María Lleguemos a la gloria De la resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Amén